Hola amigos bienvenidos a mi canal. Gisela Valcarcel explota contra Guido Bellido, no necesitamos a un premier chachando coca. Gisela Valcarcel aprovechó unos minutos de su programa para referirse al premier Guido Bellido, quien fue captado chachando coca en el congreso de la república. La conductora de reinas del show alzó su voz y se mostró en contra del accionar del presidente del consejo de ministros en el pleno. No necesitamos a un premier chachando coca en el congreso, no lo necesitamos así, necesitamos respetarlo y usted se tiene que hacer respetar. Yo no he votado por el presidente, pero desde que esa autoridad lo respeto y así será hasta el final, comenzó diciendo. Como se recuerda, Guido Bellido fue captado chachando hoja de coca en el hemiciclo luego de haber dado su discurso para solicitar el voto de confianza de su gabinete. Yo haré algo más, necesitamos acercarnos entre peruanos, no necesitamos a un premier chachando coca en el congreso, no lo necesitamos así, premier, necesitamos respetarlo y para que lo respetemos usted se tiene que hacer respetar. Yo no he votado por el presidente, pero desde que es nuestra autoridad lo respeto y así será hasta el final. Así como lo respeto a usted, respeto a esta patria que como usted señor presidente en sus inicios me brindó pocas oportunidades, pero hay millones de peruanos como yo que queremos seguir uniéndonos. Dejemos de dividirnos entre pobres, ricos, cholos, blancos, altos. Y el